Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video de Luisa Sports y en el video de hoy vamos a hablar justamente de la actualidad de la agencia libre MLB vamos a hablar de los Yankees de Nueva York porque al parecer estarían interesados en un jardinero que justamente el día de ayer los profesores de Milwaukee mencionaron que todo su equipo va a estar disponible por lo cual este jardinero lo están vinculando para los Yankees y anteriormente los Yankees han tenido interés de lograr un cambio por este pelotero también vamos a hablar de Jaymer Candelario este pelotero que está teniendo cada día más equipos que lo estarían buscando para firmarlo vamos a hablar de Pete Alonso al parecer hay tres equipos que en dado caso de que los Mets de Nueva York no terminen dándole una extensión de contrato estos tres equipos estarían dispuestos a buscar un cambio por Pete Alonso vamos a hablar también de un peloteo de los Tigres de Detroit X me arroja de Boston que está sonando una vez más para volver al equipo de Boston en esta agencia libre MLB de los Piratas de Pittsburgh que es lo que van a buscar así que antes de comenzar recuerda suscribirte dejar tu like activar esa campanita que de esa manera me ayudas demasiado pues comenzamos vamos a comenzar hablando justamente de los ganadores del bate de plata de la liga nacional y de la liga americana los ganadores bate de plata 2023 de la MLB Juan Soto de San Diego Padres Mookie Best de Los Ángeles Ronald Acuña Junior Bravos Austin Riley Bravos Francisco Lindor Mets Luisa Rice Marlins Matt Olson Bravos Cody Bellinger Cubs William Contreras Cervezos de Milwaukee y Bryce Harper Phillips de Philadelphia ahora vamos a hablar justamente de los ganadores pero de la liga americana Luis Robert de equipo de los Chicago White Sox que por cierto estaría disponible Julio Rodríguez de los Mainados de Seattle Kai Tucker de los Houston Astros Rafael Devers me arrojas de Boston Corey Seager Rangers Marco Simeon Rangers Yandy Díaz Royce de Tampa Gunnar Henderson el novato sensación de equipo de los Orioles Adley Rochman también de los Orioles de Baltimore y Shohei Otani de los Angels estos fueron los ganadores del bate de plata 2023 de las grandes ligas bueno pues arrancamos hablando justamente los piratas de Pittsburgh le preguntaron al presidente de operaciones de béisbol de este equipo Ben Sherrington que es lo que van a buscar los piratas para reforzar en esta agencia libre 2024 básicamente lo que mencionó Ben Sherrington es que van a esforzarse en mejorar la rotación afortunadamente para este equipo de los piratas de Pittsburgh y en general para los equipos que estén buscando reforzar la rotación pues hay muy buenos abridores hay de todo abridores carísimos abridores que no están tan caros y abridores que están intentando firmar un contrato de un año este equipo de los piratas actualmente tienen a Mitch Keller que según andaban diciendo que le iban a mover tienen a Ransley Contreras también tienen a Luis Ortiz y Johan Oviedo y JT Brubaker también la verdad es que no creo que los piratas vayan a invertir en un Arunola en un Blaise Snell Yoshinibo Yamamoto la verdad es que no ha sonado podrían considerar peloteros como Seth Lugo Yal Fragherty Michael Wacca Wade Miley Hin Yun Ryu el propio Luis Severino entonces ya veremos que es lo que consigue este equipo hablemos justamente de Pete Alonso como saben para los que han estado activos en el canal les mencionaba que ahorita los insiders andan diciendo que hay un 50 y 50 de que los Mets se queden con Pete Alonso o que Pete Alonso llegue a la agencia libre sabemos que la gente de este señor es Scott Boras que Scott Boras le suele decir a sus peloteros que no renueven y que mejor se vayan a las agencias libres es por eso que en dado caso de que los Mets no logren extender a Pete Alonso podrían considerar moverlo para conseguir buenas cosas claramente los Mets pues podrían obviamente firmarlo en agencia libre con información de Jim Bowden han mencionado que los Cubs de Chicago los Mainos de Seattle y los Gigantes de San Francisco están buscando un pelotero como Pete Alonso un pelotero que sabemos que es de poder y que te juega la primera base o el designado de los Cubs no es nada nuevo este equipo lo iban mencionando desde el Red Deadline los Mainos de Seattle si es un equipo nuevo y también los Gigantes de San Francisco hablemos ahora de los Yankees de Nueva York justamente el día de ayer les comentaba que los servizos de Milwaukee han mencionado que literalmente todos sus peloteros están disponibles Corbin Barnes Brandon Goodroup William Adams y Christian Yelich también el jardinero estrella de los servizos de Milwaukee también estaría disponible es por eso que mencionó Ken Rosenthal de The Athletic que los servizos de Milwaukee podrían mover a Christian Yelich en las próximas semanas y los Yankees de Nueva York es uno de los equipos que está interesado en él desde hace años y que están buscando un pelotero como Christian Yelich jardinero batesurdo y sin duda que también tenga poder Christian Yelich obviamente tiene un contrato enorme él firmó un contrato 9 años 215 millones tiene una opción mutua en el 2029 que justamente podrá ser agente libre actualmente Yelich tiene 31 años de edad y el problema que ha tenido este pelotero han sido las lesiones de hecho dicen que tiene una lesión en la espalda que es crónica y que entre más grande pues le va a ir pegando más a Christian Yelich entonces es algo que en dado caso de que los Yankees lo quieran adquirir van a tener que tomar en cuenta bien esto porque si Christian Yelich esta lesión suele ser muy grave porque es una lesión en la espalda pues lo que pasaría aquí es que Christian Yelich te baje el nivel porque ya tiene 31 años y no solamente eso sino que tendrías un contrato súper tóxico y hoy por hoy los Yankees pues tampoco es que estén así como protegidos de eso o sea tienen a Giancarlo Stanton que nada más no lo pueden mover tienen a Carlos Rodón que a ver si mejora en el segundo año obviamente Aaron Joyce también es un pelotero que los últimos años ha lidiado con lesiones entonces tienen que tener mucho cuidado de si se mete en un contrato así también este Christian Yelich pues afortunadamente para él él es el dueño de su destino tiene una cláusula de no canje por lo cual este pelotero pues tomaría la decisión si quiere ir sí o no a los Yankees hablemos de Jamer Candelario como les mencionaba este pelotero se reunió recientemente con los Toronto Blue Jays es por eso que reportó John Heyman de The New York Post que al parecer los Divis de Arizona que están buscando un tercera base los rojos los Angels y los gigantes de San Francisco estarían interesados también en este pelotero un pelotero que tiene buena defensa que pegó 22 honrones jugó la campaña anterior con los nacionales de Washington y los Cubs de Chicago también hay que hablar del veteranazo Sad Greenkey porque al parecer Sad Greenkey no ha tomado una decisión y está muy indeciso de si continúa en el béisbol de las grandes ligas o termina colgando los Spikes esto lo mencionó el gente general de los reales JJ Piccolo en donde ha mencionado que el pelotero todavía no decide qué es lo que quiere hacer este señor ha pasado las últimas dos campañas lanzando con los reales de Kansas City en donde justamente inició su carrera antes de eso estuvo con los Astros de Houston Arizona D-Banks estuvo con Los Ángeles Dodgers obviamente ya no es el mismo pelotero que era en Los Ángeles o que fue en Arizona o que fue en los Astros de Houston pero pues bueno él sigue indeciso de si se queda o no hablemos justamente del gerente del gerente de los White Sox de Chicago que se ha convertido en un gerente muy viral debido a lo que ha dicho de que equipo de Chicago van a ser vendedores a pesar de tener pues buenos peloteros y al parecer a este gerente que se llama Chris Gertz no le gusta este equipo él quiere hacer su propio equipo es por eso que ha dicho que todos sus peloteros están disponibles Dylan Seas Jiménez también está ahí el señor Luis Robert o sea varios peloteros muy interesantes como por ejemplo Dylan Seas que varios equipos lo quieren Luis Robert también varios equipos lo quieren Luis Jiménez también entonces pues bueno dice Chris Gertz que no le gusta su equipo que tienen piezas que son atractivas son talentosas pero obviamente no han jugado de buena manera que ahorita no es un buen club no es un club completo y que tienen que encontrar peloteros y que no hay intocables que si llegan buenas ofertas puede considerar mover a varios peloteros interesantes por ejemplo Dylan Seas le quedan dos años de contrato Robert tiene un contrato de seis años y cincuenta millones con opciones de club al 26-27 obviamente el equipo que cambie por Robert pues van a tener que meter muy buenas cosas hablamos también justamente los Cubs de Chicago al parecer le van a dar más tiempo a Christopher Morel en la primera base esta offseason esto lo mencionó Jed Hoyer como les mencionaba este equipo está interesados en justamente Pidalonso pero de todas maneras no sabe si lo vas a adquirir es por eso que de todas maneras le están dando tiempo a Morel para jugar esa primera base un pelotero que dicen que si los Cubs de Chicago quieren a Juan Soto van a tener sí o sí que cambiar a Morel justamente hablemos de los Mearojas de Boston este equipo como saben para los que lleven activos en el canal están buscando dos abridores sólidos para ayudar Chris Hale y Brian Bello es por eso que con información de John Heyman de The New York Post ha mencionado que Eduardo Rodríguez es una opción muy sólida para el equipo de Boston lo que mencionó Heyman es que los Cardenales los Mearojas de Boston y los Phillies de Filadelfia parecen contenders para llevarse a Eduardo Rodríguez un pelotero que ya dijo que él está dispuesto a firmar en donde sea si la oferta es buena está dispuesto a firmar en donde sea sean los Piratas de Pittsburgh sean los Atléticos de Oakland sean los Yankees sean Los Ángeles sea San Diego sea que sea si le haces buena oferta a Eduardo él va a ese equipo que miren en el 2022 tuvo efectividad de 4.05 en 17 salidas también anduvo con lesiones pero en esta campaña 23 tuvo 26 salidas y efectividad de 3.30 algo que se le critica a Rodríguez es que por qué rechazó a Los Ángeles bueno él ya dijo por qué lo rechazó fue básicamente una estrategia porque él quería ser agente libre y decía si me quedo en Detroit me va a ir bien si me voy a Los Ángeles y me pegan palos obviamente no va a poder salir agencia libre bueno hablemos justamente de Cody Bellinger al parecer Scott Boras el agente de Cody Bellinger no piensa lo mismo que los insiders que dicen que Cody Bellinger vale 160 170 según lo que dice el señor Scott Boras es que van a buscar un contrato mucho mucho mejor que lo que dicen estos señores básicamente dice que se espera que Cody Bellinger ascienda hasta los 250 millones de dólares 250 millones de dólares es lo que estaría buscando por ahí Scott Boras se habla de 200 250 lo que habían mencionado los insiders es que 160 170 pero no Scott Boras Scott Boras dice que no que vale más Cody Bellinger dice que por la edad porque es uno de los mejores peloteros en el béisbol es un líder es un pelotero que viene en una campaña buena entonces bueno Scott Boras haciendo lo que tiene que hacer que es vender a su cliente de una buena manera hablemos justamente del machete Martín Maldonado este pelotero que al parecer los astros de Houston están interesados en retenerlo pero lo quieren como backup de Jainer Díaz es por eso que ha mencionado Mark Feinsan que ahorita Martín Maldonado tiene de 4 o 5 equipos interesados en él obviamente esos equipos son inteligentes saben que Martín Maldonado no es un catcher de ofensiva saben que es un catcher de defensa y que te maneja bien el picheo hablemos justamente de los Yankees de Nueva York de acuerdo con Greg Joyce de The New York Post Brian Cashman y Hollister Brainer al parecer defendieron al personal de entrenamiento fuerza y acondicionamiento de los Yankees de Nueva York este departamento que ha sido duramente criticado por las lesiones todos los años de los Yankees los Yankees de Nueva York la campaña anterior según SportsTrack fueron la tercera franquicia que tuvieron la mayor cantidad de peloteros en lista de lesionados solamente por detrás de los Ángeles Dodgers y los Angels y es que los Yankees cada año es lo mismo pero bueno esto es lo que mencionó Hollister Brainer creanme hemos analizado esto lo hemos analizado lo hemos analizado no parece haber ninguna prueba irrefrutable pero me siento muy cómodo con nuestro personal de entrenamiento y también con nuestro personal de fuerza y acondicionamiento pues bueno ya veremos cómo le va a los Yankees el próximo año con las lesiones y bueno esto por hoy ya sabes suscríbete deja tu like hasta pronto ¡Gracias!